¡Suscríbete al canal! Sí, es un hombre muy bueno, pero te protege mucho. Tu abuelita, que te dije, y contigo tu abuelo, que siempre está ahí a tus lados, te cuida, hay mucha luz. Y también tiene muchos dones. Te dije que tienes dones. Pero yo quiero desarrollarlos. Bueno, te voy a enseñar. Erika, ¿le puede pasar eso que uno tenga un don y que de repente no lo desarrolle o lo bloquee con el tiempo y simplemente desaparezca? Sí, sí. Por supuesto. Y hay algunas limpias para abrir el ojo, que tenemos el tercer ojo. ¿Ah, sí es cierto lo del tercer ojo? Claro que sí. Ah, porque acá hay varios que tienen el tercer ojo. Yo voy a contarles algo que las voy a dejar en la... Después yo también tengo otra. Me acabo de acordar y uno se va acordando cosas. Sí, así es. Sí, eso es cierto. Hace diez o un poco más me estaban operando. ¿Las tetas qué? La lipo. Ay, la más abajo. Sí, las tetitas fue dos años después. No sé, la chumina. ¿Qué te estabas hablando? No, la chumina todavía no es esto. Cuenta, cuenta, cuenta. Me interesó, me interesó. La lipo, pasé mi cinturita, ¿verdad? Y de pronto, en algún momento de la operación sentí que me estaban volteando. No, ese era tu marido. Ese era tu marido. Esas son las experiencias que le gustan a Carletos. No, en esa época todavía no tenía marido. Es tu marido por el ferrocarril, ese es tu marido. Es otra cosa, es otra cosa. Me estaban volteando porque primero te hacen la lipo acá. Pero yo sentí en ese momento que me estaban volteando. Entonces, sentí el manipuleo, sentí el... O sea, la anestesia no... No, 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 no dolor. Sentí la cánula dentro de mi cuerpo. Y de pronto, en milésimas de segundos, yo estaba hasta acechada en la camilla, ¿verdad? Y de pronto siento que me agarran la mano por atrás. Y yo volteo hacia atrás. Y juro por la vida de mis hijos que vi una luz blanca, no sé si es un túnel, pero vi a mi mamá vestida de celeste como se fue, con su pelo cortito. Me agarró la mano y me empezó a hacer cariñito en la cabeza y me volví a quedar dormida. Te estaba protegiendo. Y despierto después de la operación y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. El doctor me decía, tranquila, tranquila, tranquila. No entendía que yo lloraba porque había visto a mi mamá. No porque me dolía o porque me pasaba algo, ¿no? Pero yo había visto a mi mamá, esa fue la primera vez. Y la segunda fue cuando mi hijo Diego, que tiene 22 en aquella época, 7, le iban a operar de obstrucción intestinal. El pobrecito estaba, ¿no? Extrañadito. Y le hicieron un par de tratamientos y dijeron, bueno, esperemos una noche más y no lo operamos, lo intervenimos. Me quedé a dormir con él anoche, esperemos que pasaba, al día siguiente. Y esa noche recuerdo que mi mamá y yo estaban en el sillón durmiendo, mi hijo en la cama, y sentí su caricia en la cabeza de nuevo, dos años después. Siento la caricia, siento su mano como realmente si estuviera viva. Despierto y veo a mi hijo bajándose de la cama con su suero, caminando. Hijito, ¿dónde vas? Al baño, mamá, al baño, al baño, al baño. Estaba funcionando, le estaba llamado, adiós, operación. Dos veces tan cercana y ahí nunca la más la vuelta. Lo que pasa es que te protege y siempre está ahí. Y es más, cuando tú la llamas, siempre va a estar ahí. Cuando tú llegaste, tu mamá venía atrás tuyo. Y son, o sea, ¿todos tenemos a alguien que nos protege? Todos tenemos algún muertito que siempre quiere proteger. No es que vengan una luz o un ángel, no. Siempre hay un muertito que siempre quiere protegerte, siempre quiere estar contigo. ¿Eres tu familiar o puede ser? No, a veces no. ¿Tus amigos no? A veces pueden ser amigos. Mira acá a Yanela. O sea, pero gente cercana, gente que te conoció. Claro, claro que sí. Y si, por ejemplo, uno quiere ver a un familiar, puede ser que no. O sea, si te digo, ay, por favor, yo quiero contactar con un celular. No, por ejemplo, me dijiste... Sí. No. No podía mentirte. No podía mentirte. Claro. Y hay que tener un respeto. Claro. Ok. Hay que tener un respeto. ¿Qué pasa con las personas que se van? En ese momento, ¿pueden ver a su familia mientras se están yendo? Claro que sí. Una semana antes, la familia que ha fallecido está alrededor. Y, por ejemplo, tú con todas las experiencias que has tenido y hablas de que es como otra dimensión, ¿tú cómo describirías, antes que estábamos hablando, ¿no? El cielo, el infierno, el paraíso. ¿Para ti qué es? Todos hablan de los demonios. Voy a hablar de esto. ¿Ustedes han visto La momia? Sí. La película. La película. ¿Han visto los perros con orejitas? Sí. Sí, que tienen un nombre en la cultura egipcia. ¿Cómo se llaman los perros? Para mí se presentan así. Los demonios. ¿Tú los ves así? Así los veo. Con los perros doberma, como los doberma, así con la oreja parada. Y que tienen dos patas como caminos medio raros. Estos espíritus siempre vienen, cuando hay alguien que se ha portado mal, vienen y se los llevan. Tuve una experiencia así, que vi cómo se los llevaban. ¿Cómo así? Y cuando abrí los ojos, ya estaba fallecido el Señor. Pero esta persona había sido muy mala en su vida. Terrible, terrible. Entonces, yo vi esa partida. Entonces, hay un cielo y hay la parte de los demonios estos, que son para mí terribles. Y caminan horribles. No sabes cómo caminan. Entonces, cuando yo los veo o veo, cuando hay una persona negativa, puedo verlos atrás. ¿Cómo se manifiestan los ángeles? Dicen que nos dejan a veces como... Plumas. Plumas. Dicen que... Perfumes también, ¿verdad? Perfumes. También se manifiestan en animales. Ajá. Sí. ¡Ay, qué buen vómito! Hay muchas veces, no sé si les ha pasado, que cuando... A mí me ha pasado que un colibrí... ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Cuántos colibríes son queridos? Yo estaba desayunando y de golpe, plum, se me para un colibrí en la mano. Y yo, aterrada... Eso no pasa. No, eso no pasa. Dije, está enfermo, dije, ¿no? Entonces, le tomé foto, porque dije, esto no pasa. Le tomé foto y lo llevé afuera. Y dije, voy, estará enfermo, plum, y se fue. Por ejemplo, ahorita tiene una cucaracha pegada en la mano. Ha, ha, ha. Xauc crypto. ¿Qué tal? ¡Oh, oh! ¡Ha! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ok,来와!